Buenos días Hola Hola ¿Qué tal? Bien, adiós Sara Estrella Eva ¿Qué más? Bien, ya está Bueno, voy a dormir mejor Nada, ¿puedes venir conmigo un momento fuera? Vale ¿Qué te pasa? Te encuentro muy cambiada y no solo por la luta No me pasa nada, solo ha sido un mes triste ¿Seguro? Sí Pero si te pasa algo, los profesores están aquí para ir Vale ¿Y vengas a la fiesta? Pues no lo sé, solo tengo que preguntar a mis padres ¿Y eso? Si siempre vienes Ya, pero es que no sé si me van a dejar No soy tan No soy tan Él No, no, no No, no No, no, no No lo sé No, no, no Yo no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.